Música Música Hace días perdí en una cantina La mitad de mi alma hace que yo se pierda jamás No es que sea la cor, la mejor medicina Pero a sus olvidar, cuando no ves la salida Hoy te quiero contar, todo va bien aunque no te lo creas Y aunque a esas maneras su última esfuerzo no valga la pena Hoy lo puedo recuerdo, dejamos las escaleras Y la marión se queda, la suerte va pero todo regla Hay sueños y habitaciones, donde uno de los de carretera Y un árbol es de lluvia, que guarde en esta maleta Rueda por el cocho, de mi cama ya desierta Y la mejor solución, para dolor de cabeza Hoy te quiero contar, todo va bien aunque no te lo creas Y aunque a esas maneras su última esfuerzo no valga la pena Hoy lo puedo recuerdo, dejamos las escaleras Y entre varios semillas, las nubes que van pero todo regla Y entre varios semillas, las nubes que van pero todo regla Hoy te quiero contar, todo va bien aunque no te lo creas Aunque a esas maneras su última esfuerzo no valga la pena Hoy lo puedo recuerdo, dejamos las escaleras Y entre varios semillas, las nubes que van pero todo regla Y entre varios semillas, las nubes que van pero todo regla ¡Gracias! ¡Gracias!